Bueno, yo recuerdo cuando vine a Belvil, hicimos uno de los operativos más importantes de droga, la yerba mala, con el que trabajamos muy bien, toda una investigación que se hizo muy profunda. Pero en ese momento nosotros realmente estábamos en una actitud activa, activa permanentemente. Ahora estamos en una actitud, el país está en una actitud más pasiva, tenemos que volver a tener una actitud activa contra la droga y eso es fundamental, nosotros en el gobierno vamos a trabajar para que la droga no se expanda por todo el país, vamos a trabajar con el sistema de fronteras que habíamos colocado, que lo descolocaron, nadie sabe muy bien por qué, porque la tecnología realmente de primer nivel para que parar la droga en frontera, que siempre es mejor que pararla cuando ya está dentro del territorio. Así que nosotros somos el equipo que mejor ha trabajado contra la droga en el país y lo vamos a volver a hacer.